Tomamos contacto por Zoom con Juan José Ugarte, presidente de Corma. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Jornada de acá en el Bío Bío, ¿verdad? Así es, estamos en las vísperas de celebrar, de conmemorar más bien el Día Nacional del Brigadista Forestal, porque se conmemora a los mártires de esta causa, que lamentablemente suben más de 30, digamos, en la historia del año 70 hasta la fecha, y por lo mismo, reforzar los conceptos de seguridad de las operaciones y seguridad hacia los brigadistas para el combate forestal, que estamos viviendo días muy complejos a propósito de aquello. Respecto a lo mismo, lo mencionas complejo, ¿a qué se debe que sea tan diferente al combate de incendios que se hacía hace 5 o 10 años? ¿Qué es lo que más llama la atención hoy en el combate de incendios en la región del Bío Bío? Dos cuestiones fundamentales. Uno, la altísima intencionalidad que hay detrás de los incendios. Para graficarlo, son 15 focos que se encienden en simultáneo, muy cercano a la hora cero. Esa es cuando ya las aeronaves no pueden volar y que, por lo tanto, el incendio corre durante toda la noche. Entonces, hay una gravísima intencionalidad detrás de los incendios y que afecta el ecosistema, personas y amenazas poblados. Y segundo, de que detrás de esa intencionalidad quedan bandas criminales que no trepidan en recibir con disparos a aeronaves y a brigadistas. Como hemos visto en los últimos días, que tres aeronaves han sido impactadas por balas y han salido de operación y que solo gracias a la pericia de los pilotos pudieron volver a tocar tierra. Eso ocurrió, tengo entendido, también este sábado en un incendio que se estaba combatiendo en la comuna de Lota, en Colcura. ¿Fue ahí solamente o en otros puntos también? ¿Cuáles son los más complejos? Claro, están radicados en las zonas en las cuales se ha decretado estado de excepción por emergencia. Estamos hablando de la provincia de Arauco, la provincia del Bío Bío y las provincias de Cautín y Mayeco en la Araucanía. En esas cuatro provincias es donde se ha concentrado más del 80% de la intencionalidad de incendios y donde permanecen grupos armados que atacan a brigadistas y les impiden el ingreso y se han producido estos disparos a tres aeronaves, dos helicópteros y un avión. El último caso al sábado, como tú bien señalas, que se estaba combatiendo el incendio en terreno de un particular y se recibieron dos disparos de escopeta en un helicóptero en el momento que estaba haciendo el cargido de agua. Estaba detenido en el aire a 15 metros de altura para poder alimentar las bolsas que transportan el agua y recibió un disparo en el fuselaje y otro muy cercano a la turbina del motor. Felizmente pudo reaccionar el piloto, retirarse del lugar y está hoy día en proceso de reparaciones, pero con, imagínate, el shock que significa estar combatiendo incendios y ser atacado por terceros a balazo. En esta reunión que hubo hoy, ha mostrado unas gráficas de la intencionalidad y también de hechos de violencia que han tenido y que ha estado describiendo durante estos minutos. Respecto a esa situación, ¿cómo ven el tema de la seguridad en el sentido del estado de excepción? ¿Ha ayudado o no ha ayudado en el combate de los incendios forestales o ha sido ineficiente? No, sin duda que sí ha ayudado. No tenemos ninguna duda al respecto, pero también tenemos la misma claridad de que las capacidades al día de hoy, frente a las amenazas y la realidad que estamos viviendo, estamos con cero riesgo de que esta sea superada. Solo para graficar de 10 incendios intencionales en las cuales solicitamos el resguardo policial y de fuerzas armadas, que entre paréntesis se han puesto en el máximo de sus capacidades profesionales para acompañar tanto el general Boadilla, como el general Escaneos y Fuentes, como el almirante Parga y el general Cuellar, han colocado a disposición toda su capacidad profesional, táctica y equipamiento, pero con las condiciones actuales y los recursos que ellos cuentan, han solo podido acompañarnos en 3 de cada 10 incendios, en el mismo día en el cual se solicita la operación. En los otros 7, han pasado de un día para otro, incluso 3 días, llegando a afectar hasta 12.000 hectáreas y poniendo en riesgo a minutos centros poblados, y por lo tanto, vemos que ha sido una medida muy eficiente, pero que hoy día está limitada en sus capacidades y se necesita con urgencia escalarla, dado que ya este jueves estamos anticipando que viene un nuevo ejembre de incendios, pero una ola de calor asociada a fuertes vientos entre el jueves de esta semana y el lunes próximo. Respecto a ese tema, ¿cuáles son las cifras que manejan respecto a la temporada anterior? ¿Este año ha habido más incendios forestales o menos en la superficie quemada en comparación, como mencionaba, a la temporada anterior? Claro, es una muy buena pregunta, Javier, porque permite graficar en cifras duras, digamos, lo que estamos hablando. Las ocurrencias de incendios, es decir, incendios que se inician, estamos en 3.368, que son muy comparables con los dos años anteriores, el número de ocurrencias de incendios. Pero el daño a la superficie afectada ha aumentado en un 142%, 142%. Entonces, ¿por qué al mismo nivel de ocurrencia esta multiplicación infinita del daño? Por esos dos factores, por la alta intencionalidad en lugares de difícil acceso, en zonas con ocupación territorial. Y segundo, porque no se puede concurrir ni con aeronaves, ni con brigadistas al combate oportuno del incendio, ya que estas quedan, comillas, protegidas por bandas armadas que le disparan directamente a las aeronaves. Incluso se ha dado el caso de los brigadistas que están avanzando en un frente de fuego y los queman por atrás, los encierran en un cinturón de fuego. Tenemos que retirar todas esas capacidades hasta que exista el resguardo policial o de fuerzas armadas suficiente para volver a ingresar. Y por eso ese desequilibrio entre, a igual ocurrencia, un aumento significativo en el daño y con ello el riesgo a la población y el daño a los ecosistemas. Respecto al tema de evaluación gubernamental en general de parte del gobierno de nuestro país sobre la situación que ocurre en la zona de la Araucanía, donde, claro, hay una importante también presencia de las forestales. ¿Cómo lo haría la seguridad? Y también, ¿cuál es el principal desafío que también tiene el gobierno entrante? Porque esta situación se viene agravando año tras año y una de las situaciones más complejas tiene que ver con la seguridad. Lo mencionábamos hace breves minutos, aparece en la encuesta de ACADEM, el gobierno de Sebastián Piñera como el menos aprobado, entre comillas, o con la peor gestión de los últimos años o de la vuelta a la democracia. Entonces, ¿qué desafíos tiene el nuevo gobierno y cómo evalúan el trabajo que se ha realizado en la Araucanía respecto a este tema? Porque claramente los afecta totalmente a la industria forestal. Claro, Javier, se inició el estado de excepción por emergencia allá el 12 de octubre del año anterior. Y por lo tanto, y gracias al apoyo que ha recibido Transversal en el Congreso, esto se ha podido ir renovando cada 15 días. Pero hoy día, en medio de la temporada de incendio, el estatus con el cual se decretó ese estado de excepción por emergencia requiere avanzar en una escala superior. Ya no están las capacidades suficientes para responder de manera eficaz y oportuna a lo que significa el desafío de los incendios. Por lo tanto, de manera muy responsable, hemos solicitado a la autoría que pueda generar, bajo el mandato de los delegados presidenciales, una mayor autonomía en la operación de los jefes de defensa nacional para poder realizar primero labores preventivas, que cosa más evidente, el mejor incendio es el que no se produce. Por lo tanto, el de hacer patrullaje en caminos y puntos de control directamente va a disminuir la ocurrencia de incendios. Y la segunda medida tiene que ver con restringir, también a través de controles camineros, la circulación en las 10 comunas rurales de más alta ocurrencia. Esto no se da en cualquier parte del territorio y en lugares desconocidos. Están cartografiados las rutas de ingresos, salidas, los lugares de mayor recurrencia. Y por lo tanto, es necesario y estamos solicitando responsablemente a la autoridad política el de dar ese paso adicional y esperamos que el Congreso lo pueda apoyar. En relación a las nuevas autoridades... Sí, con respecto a ese tema, ¿cómo visualizan el desafío de las nuevas autoridades y también el rol que tendrá la Ministra del Interior? Porque va a ser clave. Claro, nos hemos puesto a disposición y hemos tenido una primera conversación con el futuro Ministro de Agricultura y hemos también solicitado después reunirnos con la Ministra del Interior y el subsecretario. No nos olvidemos que el subsecretario Monsalve, nacido en Coronel, diputado por Arauco, conoce perfectamente esta región. No se nos ha concretado todavía la reunión y estamos expectantes de aquello porque hay un cambio de gobierno, hay un cambio político el 11 de marzo, pero esta situación nosotros anticipamos que se va a ir más allá de abril, incluso mayo. Y por lo tanto, necesitamos una continuidad operativa total en la coordinación con CONAF, en la coordinación con Carabineros y en la coordinación con las Fuerzas Armadas. Para finalizar, mañana es el Día del Brigadista, 15 de febrero. ¿Cómo estuvo hoy, o cómo estuvo esta temporada, bien digo, la solicitud o las vacantes? ¿Sobraron vacantes o no? Porque la otra vez me comentaban que, claro, había trabajo por lo menos para los brigadistas forestales y cupos que no se habían podido llenar. ¿Es así o no? Claro, fue más lento, digamos, esta temporada, pero tenemos las vacantes completas. O sea, tenemos 3.350 brigadistas en plena operación. Yo vengo de estar con ellos, de darles un abrazo solidario a cada uno de ellos, porque aparte de tener y arriesgar sus vidas en el combate a los incendios, ellos están conscientes, y más aún, la angustia de sus familias, de que ellos están convirtiendo en condiciones excepcionales, de intencionalidad, de seguridad, de ataque armado. Por lo tanto, el de acompañarlos en su vocación, ellos se han enamorado de lo que hacen. Realmente se siente que están contribuyendo al bienestar social, al bienestar ecológico de nuestra comunidad. Y por lo mismo, por la frente en alto, ellos están disponibles para seguir combatiendo. Es nuestra responsabilidad, lo digo como sector gremial y de cara, y en relación con las autoridades, el de entregarles la seguridad suficiente para que ellos puedan volver sanos y salvos a sus hogares. Estamos conversando con Juan José Ugarte, presidente de Corma. Agradecido por el contacto, por supuesto, y seguiremos visualizando cómo pueden ocurrir los próximos días, teniendo en cuenta esta ola de calor y los factores que lamentablemente influyen negativamente para el combate a los incendios. Muchas gracias, Javier. Y estaremos todos atentos de que las medidas de seguridad puedan escalar, porque del jueves en adelante tenemos una ola de calor que anticipamos como extremadamente peligrosa. Así estaremos atentos. Muchas gracias, Juan José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.